Novilunio, fragmento, poema de Miguel Contreras En estos días inútiles que ni siquiera sirven para vivir en paz He hurgado en el tiempo y en todas las edades Y solo he encontrado oscuridad sin fin Llantos anónimos, silencios quejumbrosos Y me pregunto, ¿cómo mueren las flores del mundo? Y me pregunto, ¿por qué mueren las flores del mundo? Pero no hay respuesta posible para unos versos En que la palabra flor significa dolor Y la palabra sonrisa significa utopía He hurgado en el tiempo y he llorado